Expreso 24.7, noticias de actualidad para estar bien informado. ¿Qué tal? Soy Carla Gámez y regresamos con más información al momento. Se buscarán recursos para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Bahía de Quino. En el próximo presupuesto federal, así lo aseguró la diputada Lorena Valles. El mal mantenimiento del sistema eléctrico de Palacio de Navajoa podría provocar una sobrecarga o fuga de energía eléctrica. Así lo consideró el regidor del Partido del Trabajo, Carlos Quirós. Más de 500 camionetas y unidades blindadas usadas por parte de la Policía Federal serán transferidas a los batallones y compañías de la Guardia Nacional, las cuales no han podido recibir mantenimiento debido al paro de los uniformados que están en desacuerdo con su transferencia. Es viernes, ¿qué va a ser este fin de semana? Regresamos. Está actualizado. Expreso 24-7. La mejor información.